Descubre el Parque Arbín, un entorno natural donde la serenidad y la aventura se encuentran. Te ofrecemos experiencias únicas que combinan con la naturaleza, cultura y educación. Fortalece los lazos de tu equipo y disfruta de beneficios como la reducción del estrés, mejora del estado de ánimo, aumento de la creatividad y concentración. Aumenta las relaciones sociales y siente un aumento en la vitalidad y energía de tu equipo. Todo mientras te conectas con la naturaleza. Reserva tu experiencia hoy mismo y aprovecha nuestro descuento especial para Senderismo Corporativo.